hola chicas bienvenidas a mi canal hoy quería enseñaros pues bueno hablaros un poquito de la feria del salón look que ha habido en madrid que es internacional lo tengo aquí y enseñaros un poquito por las compras que he hecho en la feria se ha celebrado el 4 y 6 de octubre en el ifema de madrid y bueno pues como yo soy de aquí pues he estado en la feria y bueno he visto muchas novedades he conocido a muchas profesionales y además también se han celebrado las primeras olimpiadas de las uñas en españa que también se celebran en ucrania en italia y en también en asia y por primera vez se han celebrado en españa bueno deciros que me he quedado alucinada del nivel que hay chicas mira uñas las olimpiadas aluciné en colores con todo lo que vi el otro día la verdad viene muy contenta la feria está puedes conseguir productos baratos a muy buen precio con precio de feria entonces te salen las cosas a 50 60 por ciento más baratas yo he comprado varias cosas que necesitaba y aparte pues también pues quería conocer a profesionales porque me gustaría formarme para hacer cursos entonces mi objetivo ahora es formarme en todo lo que pueda para conseguir mi objetivo que es ser formadora de uñas entonces bueno creo que es muy recomendable esta feria para las chicas si habéis hecho un curso seguro podréis ir desde internet por si no lo sabéis para el año que viene podéis sacaros una entrada aunque solo es para profesionales pero bueno si os gustan las uñas y tal yo creo que también podéis ir había están de todas las marcas de conan de tammy taylor de china glace de lcn de estaba en concreto el stand de fantasy niles que bueno sus productos no los he probado nunca pero es que es una profesional como la copa de un pino tiene unos trabajos increíbles y precisamente sus cursos son los que más me han llamado la atención nada más que se imparten en málaga entonces bueno si hay alguna chica que viva en málaga que sepa que allí hay una escuela muy buena de uñas y se llama fantasy niles que bueno que yo la recomiendo así que nada chicas voy a enseñaros mis compras bueno una de ellas fue este cojín que me compró mi chico que es súper suave y tiene cremallerita para lavarlo porque ya sabéis que coge mucho polvo lo que más me gusta es que suave 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 la había de un montón de colores y me costó tres euros o así si tres euros así que nada voy a enseñaros mis compras fijaos las uñas no sé si se verán bien me las he hecho con el azul neón de nile de sin y luego me he hecho una florecita con conat y me la he repasado con un rotulador negro que también me compré en la feria entonces bueno voy a enseñar mis compritas espero que os gusten bueno pues aquí tengo todo un poco organizado de lo que me compré bueno como veis allá al fondo que fue un poco mi mayor inversión me cogí una lámpara de led y bueno es que estaba súper bien de precio y estoy contentísima por si no lo sabéis las lámparas de led secan el esmalte permanente lo curan en 30 segundos mientras que la lámpara v en dos minutos sí que es verdad que la chica me dijo también que si eran colores oscuros era mejor ponerlo 60 segundos entonces bueno me la he cogido en color roja y la verdad que estoy encantada me encanta perdonadme por el movimiento de cámara pues que como estoy grabando con la cámara en la mano se me ha visto por allá al fondo bueno pues esta es la lámpara está súper chula le das aquí al estar bueno la enciendes y ya se da tiene 30 segundos 60 y 90 y directamente cuando metes la mano se enciende sola súper rápida y muy bien muy buena me ha encantado esta compra me ha encantado la lámpara me ha costado 55 euros entonces fijaos qué buen precio porque yo las he visto por 100 110 entonces ya he aprovechado y me la he comprado la lámpara luego me cogí estos dos rollos de celulosa que me costaron los 23 euros fijaos igual que barato cada rollo tiene 500 o sea que mil tres euros igual una compra muy buena como ya os digo es que en la feria pues se encuentras estos precios tan baratos luego me he comprado este aparato de parafina que no lo tenía perdón no lo tenía el aparato y tenía ganas de tenerlo para hacer pedicuras y manicuras con parafina que bueno como ya sabéis la parafina es muy buena y tenía ganas de tener la máquina la verdad esta máquina me ha costado 18 euros o sea es que tirada de precio 18 me compré este de parafina por 3 euros que son 400 gramos pero bueno me tenía que haber comprado dos porque he visto que es bastante grande la cubeta el mínimo llega aquí entonces yo creo que necesito por lo menos un kilo o más bueno eso por ahí luego también me cogí estas pinzas para depilar bueno la feria esta también es de peluquería y de estética lo que pasa que yo me centré más en las uñas pero bueno hay de todo si necesitáis cosas para el pelo es que hay de todo estas pinzas me salieron por 4 euros son unas pinzas profesionales para las cejas para depilar y bueno están súper bien es que las necesitaba luego me cogí estas limas vienen 4 de grano 100 180 que me costaron un euro un euro las 4 luego tengo estas otras que son de grano 100 100 que me costaron otro euro ahí es la feria que nunca la había visto es que han ido también están de chinos entonces claro han hecho el agosto porque ahí si había cosas baratas el stand de los chinos el que más me compré estos 10 bafers por no sé si fueron 2 euros 10 bafers por 2 euros o sea es que para ti luego me compré este también por un euro para tener de repuesto me compré este otro que es buenísimo con tapa por un euro también me cogí esta para hacerlo la película que tenía ganas de tener igual es buenísima y esta me costó 4 euros tiene forma curva como lo podéis ver para los talones más fácilmente y también tiene un diseño muy chulo eso por ahí me costó 4 euros luego me compré esta paleta para los esmaltes permanentes porque ya la redonda se me queda pequeña brotó muchos colores de los quiero poner todos aquí y esta me costó un euro también luego me cogí bastantes formas porque quería probar las paquetes de estos que vienen 100 100 formas me costó 3 euros este de estileto xl que fijaos qué uña te haces aquí de estas uñas son las que habían hecho todas para la competición había gente con unas uñas increíbles de verdad pondré a ver si puedo poner alguna foto por facebook para que las veáis me cogí esas de estileto luego me cogí estas también a tres euros 100 que son estas que las tengo que abiertas porque las he estado probando para hacerme estas uñas y la verdad que muy bien no se despegan como me pasaba con las otras entonces igual estoy súper contenta luego me cogí estas que son más chiquitinas igual con forma así estas no las he probado tampoco y bueno ya os diré a ver qué tal también vienen 100 o 3 euros también y por último me compré estas porque son de las que vienen curva y cuadrada me parece ovalada entonces la puedes poner de un lado de otro según la clienta como tenga la forma de sus uñas pues la podremos acoplar mejor y también vienen 100 todo eso de formas vale luego me cogí esta brochita por dos euros para limpiar el polvo la verdad que la veo muy mona morada y me gustó mucho también me cogí este botecito de cristal por un euro no sé si fue un euro dos para echar el acrílico luego me cogí este de porcelana que también tenía ganas de tener por cuatro euros para el líquido acrílico ese que más me cogí me cogí esta lima por un euro que es la que me cogí de tami taylor y está pues fijaos está la cogiendo un stand de chinos que como veis pues ya la han imitado viene con su funda y por un euro pues bueno la he probado y más o menos es lo mismo es un poco más delicadilla más no como que raspa menos yo creo que más me cogí me cogí el este para el líquido por 40 céntimos un gotero y me cogí también estas limas dos por un euro son pulidoras me cogí este aceite de cutículas de melocotón por un euro también me parece que me cogí esto para de uñas de terciopelo para hacer en rosa que es que me encantó el color y la verdad que polvo de terciopelo no tenía ninguno tampoco es para hacer lo que se conoce como las uñas peluche entonces bueno os enseñaré algún diseño que haga luego también me vi en el stand de china glaze y había una súper oferta que era tres paga tres y lleva cuatro y cada uno a cinco euros o sea imaginaos me cogí este azul que es como un turquesa se llama bueno es el 877 porque el nombre vos no lo sé decir el 877 luego me cogí este tono que es un gris el 953 colores que van a estar de temporada y este que se parece a un borgoña súper bonito y este es el 027 mil cherry es precios y luego me regalaron este que tiene unos brillitos súper bonito tengo aquí unas muestras fijaos este de aquí bueno es que en mi cámara no se ve nada este de aquí lleva el azul y luego el de los brillos ese es el gris y ese es el borgoña pero es que en mi cámara no se ven los colores bueno que más también me cogí de conat a 2,50 cada esmalte para estampar y me cogí cinco colores este malvita me cogí también el amarillito que es con el que me he hecho la flor en las uñas también me cogí este que es un azul con brillos me cogí el rosita y este que es un negro pero negro perlado vale eso en conat luego también me cogí este rotulador que es con el que me he despasado la la flor que es de bernal cosmetic y bueno tenían una oferta en feria que eran 10 colores 40 euros y bueno me daba palo comprarme los 10 colores por si luego el rotulador este se seca pronto y tal no me fiaba mucho entonces me cogí solo uno el color negro a 5 euros vale normalmente si no es feria los 10 colores valen 80 euros por eso os digo es un rotulador para hacer dibujos que la verdad que lo haces con mucha precisión y está muy bien hay que secar hay que cerrarlo inmediatamente antes de que acaben las cinco uñas lo tienes que ir cerrando y moviendo porque la verdad que se te puede secar pero sí que es verdad que puedes hacer detalles muy pequeños y muy bien vale luego me cogí en el stand de tammy taylor me cogí el gel el gel finish vg el secado en lámpara para probar esta marca a ver qué tal me costó bastante caro 25 euros en tammy taylor no tenían oferta en los productos por feria así que tenían en los cursos tenían una oferta muy buena y me compré también en tammy taylor estas limas que es de ciento de grano 180 te viene la base que es esta de plástico y por y te vienen 10 repuestos que se pegan aquí yo ya he pegado uno entonces cuando se supone que es de usar y tirar pero esta lima te vale para más de una vez cuando se te gaste pues pegas otra de estas y vienen diez esto me costó cuatro euros la verdad que la lima muy bien la he usado y muy contenta también me compré esta decoración por seis euros me parece o así que son como brillitos no sé es muy bonito me gustó los colores y bueno me pareció también de buen precio me cogí este empujador que es más bueno que el que yo tengo me costó tres euros pesa mucho y bueno es se ve que es más bueno que el que yo tengo y que más bueno por último me compré la revista de fantasy niles que es esta de aquí me costó 15 euros y vienen 100 diseños de de todo de gel de acrílico de esmalte permanente viene paso a paso y bueno la verdad que con esta revista estoy muy contenta no me la quería comprar pero mi chico me animó y me dijo que me la cogiera que me iba a merecer la pena y la verdad que es que tiene razón creo que la venden también en su página web por si os interesa alguna a mí me ha costado 15 euros y podéis echar un vistazo en su página web de fantasy niles así que mira aquí yo como os digo la publicidad de los rotos 15 y 10 40 que hay de muchos colores luego también había está aquí fue donde me compré la lámpara led los esmaltes permanentes por 8 50 10 75 euros hay ofertas de todo y estaban súper bien este mira en economic nail esmaltado oferta 35 euros eran un es un kit de esmalte permanente y vernal cosmetic ves igual 60% de descuento que hay todo esto de la feria así que nada todo esto han sido mis compras bueno también el cojín como os he dicho antes espero que os hayan gustado cualquier cosilla me podéis preguntar lo que queráis y nada chicas esto ha sido todo un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao